En el cómic Batman Ego, luego de haber tenido un terrible día, Batman está al borde del suicidio, pero no lo hace. Entonces entra a la baticueva donde se encuentra con... bueno, Bruce lo llama Batman, pero él se llama a sí mismo como Miedo. Y le dice que nació del miedo de Bruce a la muerte, luego de que su padre no pudiera salvar a un paciente. Dicho miedo más específicamente era el de perder a sus padres, miedo que lamentablemente sería realidad temprano con el asesinato de los güeyes. Este día vamos a hablar de cómo The Batman, dirigida por Madrips y protagonizada por Robert Pattinson, es influenciada por el cómic de Batman Ego. Aunque dicha inspiración, en mi humilde opinión, es una mucho más conceptual y no tan directa como muchas personas esperábamos. Pero sin más presentación, comencemos. Edward Nashton es un joven huérfano que iba a ser parte de un proyecto de renovación propuesto por Thomas Wayne. Pero después de la muerte de este último, el programa fue abandonado y el foco mediático fue el huérfano Bruce Wayne. De hecho, de una forma algo sutil, la película nos señala que este suceso fue un incidente que provocó el nacimiento tanto de Batman como de Láser Tijo. Respectivamente. Así es como Edward se convierte en un reflejo muy claro de Bruce, pero solo si este hubiera vivido en peores situaciones y que realmente hubiera estado solo, ya que a pesar de todo, Bruce siempre tuvo a Alfred. Esta idea no es algo nuevo y de hecho nos trae bastante a la memoria del cómic de Batman Guerra contra el Crimen. ¿Dónde es el propio Bruce el que se cuestiona qué hubiera pasado si sus condiciones de vida hubieran sido distintas? ¿Acaso usaría su enojo de la misma forma en la que lo hizo en vez de convertirse en un héroe se hubiera convertido en un criminal que solo quiere sacar toda su ira con quien sea? Así es como llegamos al punto de este video. ¿Qué es el cómo? Edward es un ejemplo de un villano sombra. Y si se lo preguntan, un enemigo sombra o antagonista sombra es aquel antagonista que sirve como la representación del héroe. Pero uno que se dejó llevar por sus peores deseos e instintos y que es un recuerdo constante de lo peor en lo que el héroe se podría convertir. Para que se den una idea, un buen ejemplo de esto sería Harvey Denton del Caballero Oscuro. Ya que Harvey inicia su arco de forma muy parecida a como acaba el arco de Bruce en Batman Inicia, al ser personas dispuestas a sacrificarse para poder mejorar Ciudad Gótica. Mientras que Bruce se mantiene con sus ideales, Harvey cede a su lado más oscuro luego de haber sufrido todo lo que vivió. Y al menos en mi humilde opinión, es la representación hecha persona de la propia sombra de Bruce. Ya que si lo piensan, ambos son personas sumamente metódicas, técnicamente obsesivos compulsivos con su empresa o misión. Pero que, a la hora de atacar a sus enemigos, muestran su lado más pasional en el propio acto. Porque, ¿acaso esta escena no les recuerda a esta otra? De hecho, en la escena eliminada del Guasón de Patrick Dugan, este último le señalaba a Batman lo parecidos que son. Y es que, es cierto. Ya que ambos son hombres que ganan especial poder en la ciudad al ser figuras que aprovechan el miedo como arma principal, contra los criminales comunes en el caso de Batman, y contra los corruptos de la ciudad en el caso del acertijo. Además de que ambos se ven a sí mismos como figuras de la venganza. Que, aunque el acertijo no lo dice textualmente, ese es su mensaje principal, y lo dice uno de sus seguidores. Pero así es como, al darse cuenta de lo realmente cerca que está en convertirse en alguien como el acertijo, un hombre resentido y amargado, cuya máxima en su vida es la venganza y el sufrimiento del resto, es como Bruce acepta esos sentimientos de sí mismo, ya que así aprende lo que funciona y lo que no. Y es como él entiende que la ciudad, para tener un verdadero cambio, no necesita más venganza y muerte, ya que a la larga solo generará más venganza y muerte innecesaria. Y así es como, al final, él decide, en un monólogo final que sirve como paralelismo al que dio al inicio de la película, que muestra el cambio que sufrió en esta aventura, y aprende lo necesario para poder mejorar su rota ciudad. Y así, en vez de ser un símbolo de venganza y al miedo, se convierte en un símbolo de la justicia y la esperanza, que son las necesarias junto al apoyo mutuo entre los ciudadanos, cambios sistemáticos que lograrán hacer que Gótica se convierta en un lugar mejor para todas las personas y que no se vuelvan a repetir las injusticias y horrores que las personas han vivido. Sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias por llegar a esta parte, y si les gustó el video, denle like, suscríbanse, comenten y compartan, así me ayudaría mucho, y repito, muchas gracias por haber llegado a este punto. Adiós. Ahora me doy cuenta. He tenido un efecto aquí. Pero no el que yo pretendía. La venganza no ha cambiado el pasado. Ni el mío, ni el de nadie. Tengo que convertirme en algo más. La gente necesita esperanza. Saber que alguien está de su lado. La ciudad está enojada, con cicatrices, como yo. Las cicatrices pueden destruirnos. Incluso después de que las heridas hayan sanado. Pero si sobrevivimos a ellas, pueden transformarnos. Pueden darnos el poder para resistir. Y la fuerza para pelear. La luz. La luz. Quédé. Gracias por ver el video.